Estos eran los amigos que venían a vivir Que por lo vencedor robaron las armas de vidrio Ellos traían los caballos, un oscuro y un guerrero El oscuro traía el marrón y el cobrero el dinero También hay maquinarias como en buenas baterías Para desclamar los reyes y hacer los cambios de leyes Para desclamar los reyes y hacer los cambios de leyes Para desclamar los reyes y hacer los cambios de leyes Válgame el santo niñito que agarraron a gocer En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Sería por las oraciones que su madre le rezaba Sería solo para suerte que a algo se no le tocaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!